Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú No importas tú, y 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 tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No importas tú, y tú, y tú Dime que sí, dime que no Dime que sí, dime que no Pero anda, dime algo cuando pasas por mi lado Caminando, caminando, caminando Dime que sí, dime que no Dime que sí, dime que no Mira niña que me haces mucho mal cuando te veo Caminando así Yo no sé por qué, yo me enamoré Tú no me haces caso, y yo me vuelvo loco por ti Dime que sí, dime que no Dime que sí, dime que no Pero anda, dime algo cuando pasas por mi lado Caminando así Dime que sí, dime que no Yo no sé por qué, yo me enamoré Tú no me haces caso, y yo me vuelvo loco por ti Dime que sí, dime que no Dime que sí, dime que no Pero anda, dime algo cuando pasas por mi lado Caminando así Caminando así Caminando así Caminando así De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber Ay, doña María, ay, compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Ay, doña María, ay, compa y José Ábrame la puerta que los quiero ver Ábrame, comay, que ya son las tres Y yo no he probado gota de café Ábrame, comay, que ya son las tres Y yo no he probado gota de café De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber Sin arroz, con dulces, pasteles y ron Estas navidades no las paso yo Sin arroz, con dulces, pasteles y ron Estas navidades no las paso yo No me traigan nada que no quiera yo Y en las navidades tráiganme un lechón No me traigan nada que no quiera yo Y en las navidades tráiganme un lechón Hermoso mujer, aquí te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Hermoso mujer, aquí te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber De la montaña venimos para invitarla a comer Un lechoncito en su barra y un pitorro a beber Siempre que te pregunto Que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, 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 quizás Así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto De cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Que ya no me hace falta Que me quieras Yo vivo muy contento Sin tu amor Que ya no me hace falta Que me quieras Yo vivo muy contento Sin tu amor Esos tiempos se acabaron En que te lloraba yo Ahora busca otro que llore Porque yo no, no, no Que ya no me hace falta Que me quieras Yo vivo muy contento Sin tu amor Que ya no me hace falta Que me quieras Yo vivo muy contento Sin tu amor Te di un carro y una casa Te di todito mi amor Tú en cambio Tú en cambio me traicionaste Partiéndome el corazón Si quieres tener dos novios Búscate otra solución Yo voy solo en la jugada Con otro no, no, no Que ya no me hace falta Sin tu amor Que ya no me hace falta Sin tu amor Sin tu amor Yo vivo muy contento Sin tu amor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Esos tiempos se acabaron en que te lloraba yo Ahora busca otro que llore porque yo no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Ahora sí que estoy contento ya se acabó el vacilo Pues ya no me importa nada que tú me quieras como Recuerda las serenatas que te cante con amor Ahora busca otro que cante porque yo no, no, no Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Que ya no me hace falta que me quiera Yo vivo muy contento sin favor Que ya no me hace falta que me quiera Seré como una sombra que empañará tu amor Cuando en tus lindos ojos Alguien quiera mirarse Verá una sombra oculta Esa sombra soy yo Yo vivo que vivo en el recuerdo Más dulce de tu vida Una sombra que besa Esa sombra soy yo Me llevé de tus labios Los besos más sinceros Se quedó entre mis brazos Todo tu calor Cuando otros te besen Recordarás mis besos Seré como una sombra Que empañará tu amor Cuando en tus lindos ojos Alguien quiera mirarse Verá una sombra oculta Esa sombra soy yo Que vivo en el recuerdo Más dulce de tu vida Una sombra que besa Esa sombra soy yo Melodico Adela Melodico Adela Melodico Adela Doctor mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Doctor mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que no me saca usted una muela Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron En un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo nene? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Doctor mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Doctor mañana no me saca usted una muela Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche lo vieron en un tremendo vacilón Porque dicen que anoche lo vieron borracho en un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Si yo agarro Adela Si yo agarro Adela Si yo agarro Adela Por chismosa la voy a matar Tú dices que yo no te quiero Y yo digo que eso no es verdad Que mi amor es muy puro y sincero Que te quiero como nadie te querrá Que vivo tan solo en este mundo En este mundo tan lleno de dolor Que vivo tan solo porque tengo Porque tengo el consuelo de tu amor Así son así Así son así Así son así Yo soy quien te quieres y mudas de mí Así son los quereres así Cuanto uno más quiere más lo hacen sus quereres Ojalá y te quejo huérfana Pa convertirme en tu pare y tu mare Olé Olé Así son, así, así, así son los quereres así Yo soy quien te quiere y dudas de mí Así son, así, así, así son los quereres así Cuanto uno más quiere más lo hacen sufrir Así son los quereres así Nadie sabe lo que sufre un borincano Cuando se siente despreciado por los suyos Cuando en la islita mejor le dan la mano A quien no tiene ni su sangre ni el orgullo De ser boricua de llevar alta la frente Y por la patria llegar hasta la muerte Un sacerdote dijo Mi iglesia duerme Y yo digo que quien duerme es Puerto Rico Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Nadie sabe lo que sufre un borincano Cuando se siente despreciado por los suyos Cuando en la islita mejor le dan la mano A quien no tiene ni su sangre ni el orgullo De ser boricua de llevar alta la frente Y por la patria llegar hasta la muerte Un sacerdote dijo Mi iglesia duerme Y yo digo que quien duerme es Puerto Rico Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Camine como un hombre Y siéntase orgulloso de su nombre Despierte borincano Y respete primero a sus hermanos Despierte borincano Despierte borincano Despierte borincano Despierte Después Que yo tanto luché por su amor Que mi vida su amor consagré Me deja por otro Ya ven que solito quedé Pero yo les aseguro que Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuenta Después Después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuenta Después Sé que me traiciona Sé que no me quiere Mi hermano perdona Y rencor le tiene Pero yo no puedo Darle el merecido Porque la quiero Porque la quiero tanto Y si la castigo Me duele a mí Porque la quiero tanto Y si la castigo Me duele a mí Si no fuera ella Si no fuera ella Que si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Cuando yo lo supe Que me traicionaba Me fui a ver un brujo A ver que me daba Y me dio unas hierbas Y es que para marrarla Pero ni con las hierbas Ni con los brujos Se me aguantó Pero ni con las hierbas Ni con los brujos Se me aguantó Si no fuera ella Si no fuera ella Que si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Si no fuera ella Si no fuera ella Si no fuera ella La cogería La mataría Y a nadie daba cuentas Después Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola Sin un amor Que te cuide Y como yo soy tan celoso Si no es bajo mi cuidado Como yo soy tan celoso No quiero a nadie a tu lado Ya no voy a dejar Ya no voy a echar más de menos Los besos que tú me dabas Ni aquellas lindas mañanas De mi tierra borincana Que tanto añoro Ya no voy a echar más de menos Ya no olví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola Sin un amor Que te cuide Vuelvo de nuevo a sentir El arrullo sensual de la palma real Y el canto del solo sol No volveré a abandonar A mi jibarabuena A la borincana Que ha sido leal Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola Sin un amor Que te cuide Ya volví de nuevo a tu lado No vuelvo más a dejarte solita Pobre tan sola Sin un amor Que te cuide Y como yo soy tan celoso Si no es bajo mi cuidado Como yo soy tan celoso No quiero a nadie a tu lado Ay, le, lola, ay, le, lola, ay, le, lola, ay, le, lola No sé por qué te vas Si yo no te he hecho nada Que pueda herir tus sentimientos Si todo el mal que yo he hecho Es quererte un poquito más cada día Un poquititico 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 más cada día Yo creí en la sinceridad De tu cariño De tus palabras y de tus besos Muy bien Muy bien que me lo dijo mi mamá Y mi papá Toda mi familia Ahora tú te vas Y es bueno que a mí me pase Por no escuchar sanos consejos Parece que no es carmiento Y aún te quiero un poquito más cada día Un poquititico más cada día Un poquititico más cada día Un poquitito más Un poquititico más cada día Ahora tú te vas Y es bueno que a mí me pase No escuchas a los consejos Parece que no hay carmientos Y aún te quiero un poquito más Cada día, un poquititico más Cada día, un poquito más Te di una cita, no me quisiste besar Qué tarde aquella, nunca la podré olvidar Tu pensamiento nunca fue para mí Te odio, maldita, te debías de morir Que Dios permita que tus ojos brujos Se llenen de arena y de agua del mar Que encuentres al hombre que te vuelva loca Y que nunca, nunca te quiera besar Que lo que tú toques se convierta en piedra Que no crezca nada donde pises tú Que te vuelvas fea y requete fea Y se cumpla entera esta maldición Te di una cita, no me quisiste besar Qué tarde aquella, nunca la podré olvidar Tu pensamiento nunca fue para mí Te odio, maldita, te debías de morir Que Dios permita que tus ojos brujos Se llenen de arena y de arena y de agua del mar Que encuentres al hombre que te vuelva loca Y que nunca, nunca te quiera besar Que lo que tú toques se convierta en piedra Que no crezca nada donde pises tú Que te vuelvas fea y requete fea Y se cumpla entera esta maldición Te di una cita, no me quisiste besar Como gitanos Te maldigo sin piedad Si por casualidad Duelves y sueñas Y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío Mañanero besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café Te hace cosquilla Seguro sueñas Que estás en Puerto Rico Si por casualidad Duermes Y sueñas Y sueñas Que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul En conjura con la luna Para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas Que estás en Puerto Rico Yo No puedo ocultar El orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento No importa donde voy Se jugo así a la islita No importa donde voy A la tierra bendita Mi pensamiento Vuela Si por casualidad Duermo Y notas Que una lágrima me brota Seguramente Es Que yo sueño Que camino por las calles De mi pueblo Y en el ventorrillo Aquel De mil recuerdos Reviví en ayer Quizás Llorando Yo No puedo ocultar El orgullo que siento De ser puertorriqueño Y que mi pensamiento Y que mi pensamiento No importa donde voy Se jugo así a la islita No importa donde voy A la tierra bendita Mi pensamiento Vuela Si por casualidad Duermo Y notas Que una lágrima me brota Seguramente Es Que yo sueño Que camino por las calles De mi pueblo Y en el ventorrillo Aquel De mil recuerdos Reviví en ayer Quizás Llorando 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 Cuando estoy Ausente De mi tierra La nostalgia Es mi eterna Compañera Y aun sabía Que mi patria Ya no es patria Sigo amándola Y verla Y verla Yo quisiera Olvidar No puedo A Puerto Rico Guardo aquí En mi corazón Un rinconcito Se me escapa Sin querer Un ay bendito Y sin lágrimas Llorando Llorando Cuando rezo Pido a Dios Que nos cuide Esa islita Tierra bendita Que es mi primer Amor Ay mi Boringen Este cielo No es el mío Quiero irme Porque aquí Me mata el frío Quiero morir En mi tierra Boringenia Sintiendo Las palmeras Susurrar Y al coquín Cantar Y al coquín Cantar Y al coquín Cantar Pido a Dios Que nos cuide Esa islita Tierra bendita Que es mi primer Amor Ay mi Boringen Este cielo Este cielo No es el mío Quiero irme Porque aquí Me mata el frío Quiero morir En mi tierra Boringenia Sintiendo Las palmeras Susurrar Y al coquín Cantar Y al coquín Cantar Y al coquín Cantar Y al coquín Cantar Tú no sabes Lo que yo tengo Para ti Tú no sabes Que yo te espero Para darte Amor 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 Y más Amor Si tú me dieras Amor Mi China Amor Mi cielo Mi cielo Amor Amor Y más Amor 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 Que me importa La luz del cielo Que me importa El calor Que el sol Nos pueda dar No importa Que tú me quieras Para darte Amor 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 Y más Amor Si me vas a querer corazón, quiéreme ahora, si me vas a besar, por favor, bésame ahora. Yo necesito tu calor para adorarte más y más y para darte amor, amor. Amor y más, amor, si tú me dieras, mi reina, mi negra. Amor y más, amor. Yo necesito tu calor para adorarte más y más y para darte amor, amor, amor. Amor y más, amor, si tú me dieras, mi chila, mi cielo, yo a ti te diera amor, amor, amor. Amor y más, amor, si tú me dieras, tu chunga, mi prieta. Amor y más, amor, 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 amor y más, amor, cariño santo, mi negra, mi reina. Amor y más, amor, 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 cariño santo, mi reina, mi reina. La mucura está en el suelo, ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, ay mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha si tu no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Muchacha si tu no puedes con esa mucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Ay nena quien te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay nena quien te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Ay nena quien te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Ay nena quien te rompió tu muscurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Esto, esto, esto Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Esto, esto, esto Ay morena, morenita que yo amé Ella dice que tú mueras por ella Mentira morena Ahora morena No puedo con ella Ay morena, morenita que yo amé Ella dice que tú mueras por ella Mentira morena Ahora morena No llorona Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Esto, esto, esto Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Cabeza hinchada morena Esto, esto, esto Ay morena, morenita que yo amé Ella dice que tú mueras por ella Mentira morena Ahora morena No puedo con ella Ay morena, morenita que yo amé Ella dice que tú lloras por ella Mentira morena Ahora morena No llorona Ay morena, morenita que yo amé Ella dice que tú lloras por ella Mentira morena Ahora morena No llorona Yo vi rodar Y hasta casi la sentí Una lágrima de amor Para mí Quise gritar Porque aún no lo creí Que pudiera ser de ti Para mí Como un loco sin razón Como un ciego que al fin ve Una rosa en un rosal Quise amar Quise amar Pero no pude tocarte Ni siquiera un beso o darte Por temor a estar soñando Y despertar La 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 Como un loco sin razón, como un cielo que al fin ve Un arroz en un rosal, dice amar Pero no pude tocarte, ni siquiera un beso darte Por temor a estar soñando y despertar Como un loco sin razón Como un cielo que al fin ve Un arroz en un rosal, dice amar Pero no pude tocarte, ni siquiera un beso darte Por temor a estar soñando y despertar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Miren si es bonito ser de Puerto Rico Que en el mundo entero somos poquititos Beban sus cocteles, coman sus carnitas Para mil pasteles y un palo de cañitas Beban sus cocteles, coman sus carnitas Para mil pasteles y un palo de cañitas Veo que ya lo nuestro, lo nuestro, nuestro, nuestro no es Y en lo dice la Biblia que ahí mató a su hermano Abel Veo que ya lo nuestro, lo nuestro, nuestro, nuestro no es Y en lo dice la Biblia que ahí mató a su hermano Abel Que bueno es ser borinjano Decirlo con mucho empeño Llevarlo a orgullo, mi hermano Ser puertorriqueño Que bueno es ser borinjano Decirlo con mucho empeño Llevarlo a orgullo, mi hermano Ser puertorriqueño Miren si es bonito ser de Puerto Rico Que en el mundo entero somos poquititos Miren si es bonito ser de Puerto Rico Que en el mundo entero somos poquititos Beban sus cocteles, coman sus carnitas Para mil pasteles y un palo de cañitas Beban sus cocteles, coman sus carnitas Para mil pasteles y un palo de cañitas Yo soy puertorriqueño y en mi perruño quiero morir Cruzó a veces el ceño y apretó el puño por no temir Yo soy puertorriqueño y en mi perruño quiero morir Cruzó a veces el ceño y apretó el puño por no temir Que bueno es ser borinjano Decirlo con mucho empeño Llevarlo a orgullo, mi hermano Ser puertorriqueño Que bueno es ser borinjano Decirlo con mucho empeño Llevarlo a orgullo, mi hermano Ser puertorriqueño Llevarlo a orgullo, llevarlo a orgullo Llevarlo a orgullo, llevarlo a orgullo Anoche salió la luna nueva Y si ha de concederme lo que le pedí Nunca habrá en el mundo nadie más venir Ay, lunita nueva, deja que sea así Ay, lunita nueva, deja que sea así Le dije a la luna cuánto yo te quiero Le pedí lo mismo, lo mismo de ti Le pedí riqueza, mansiones enormes Pero todo eso, todo para ti Ay, lunita nueva, deja que sea así Ay, lunita nueva, deja que sea así Le dije a la luna lo infelijera Cuando en otros brazos te soñaba yo Y la luna nueva pareció decirme Que no creyera que eso era mentira Que todas tus gracias, todas tus caricias Y todas tus cosas eran para mí Ay, lunita nueva, deja que sea así Ay, lunita nueva, deja que sea así Le dije a la luna lo infelijera Cuando en otros brazos te soñaba yo Y la luna nueva pareció decirme Y la luna nueva pareció decirme Que no lo creyera que eso era mentira Que todas tus gracias, todas tus caricias Y todas tus cosas eran para mí Ay, lunita nueva, deja que sea así Ay, lunita nueva, deja que sea así Tú podrás andar con quien tú quieras Tú podrás besar a quien tú quieras Tú podrás entregarte a quien tú quieras Pero dentro de tu alma Cuando te estén besando Y te estés entregando Tú soñarás conmigo Porque si en la vida te han besado Con amor imperdurable Porque si del brazo por la calle Orgullosa has caminado Porque fueron horas de pasión Y de una entrega inolvidable Tú jamás podrás negar Que todo aquel romance fue muy nuestro Y por eso yo te digo Y por eso yo te digo Que aunque beses A quien beses Y no importa a quien te entregues Tú soñarás conmigo Y no importa a quien tú quieras Porque fueron horas de pasión Y de una entrega inolvidable Tú jamás podrás negar Tú jamás podrás negar Que todo aquel romance fue muy nuestro Y por eso yo te digo Que aunque beses A quien beses Y no importa a quien te entregues Tú soñarás conmigo Tú soñarás conmigo Vuelve vuelve, que todo el daño que le has hecho a mi amor propio, está olvidado, vuelve, no dejaré que por orgullo, te mantenga de mi lejos, y viva desgraciado, oye, si desconfías, porque piensas que algún día, te sacaré el pasado, porque entonces yo te amo, no me ves como te amo, que de ti perdono todo, tú robaste por el lobo, yo también tengo un pasado, el que nunca yo he olvidado, vuelve, y escribiremos nuevamente nuestra historia, haremos gloria de este infierno, que nos quema, lentamente, vida vuelve, vuelve, y escribiremos nuevamente nuestra historia, haremos gloria de este infierno, que nos quema, lentamente, vida vuelve. Oye, si desconfías, porque piensas que algún día, te sacaré el pasado, porque entonces yo te llamo, no me ves como te amo, que de ti perdono todo, tú robaste por el lobo, yo también tengo un pasado, el que nunca yo he olvidado, vuelve, y escribiremos nuevamente nuestra historia, nuestra historia, haremos gloria de este infierno, que nos quema, lentamente, vida vuelve, Vida vuelve, y escribiremos nuevamente nuestra historia, haremos gloria de este infierno, que nos quema, lentamente, vida vuelve, vida vuelve, vida vuelve. Gracias. Gracias.